Ahí está, pide puertas, salga adelante este buen charro, vean nada más a este muchacho, qué talento, qué habilidad, vean cómo le cambia la dirección, lo tiene bonito, lo paletea, ya se hizo grande, ahí lo tiene mis amigos, este muchacho, agarrándose perfectamente, miren que el pretende ayuda, saca una mano, ahí está quitando ya, él es el cero, vamos a ver, es un cero, se batan como los hombres grandes, mis amigos. Gracias.